Gracias, señor presidente. Estamos ante una iniciativa bastante más importante de lo que pudiera parecer para las personas que solamente pueden entender que abrir una página web es simplemente colgar una pequeña información que pueda ser accesible para el conjunto de la sociedad. Es un proyecto no de ley que nosotros vamos a apoyar fervorosamente y vamos incluso a proponer alguna serie de modificaciones y me voy a explicar por qué. Estamos en la época del Open Government, de los gobiernos abiertos, y el Ministerio de Fomento es precisamente todo lo contrario. Hay varios tipos de corrupción. Una es la corrupción económica. Hemos visto muchos ejemplos. La corrupción económica del que se la lleva, está la corrupción clientelar, del que monta redes clientelares para mantenerse en el poder, pero también está la corrupción política y electoral de aquellos partidos que en un momento determinado le puede venir bien trasladar una serie de mensajes al conjunto de la ciudadanía, engañarla, que voten, le legitimen un nuevo gobierno y, por tanto, puedan seguir ejerciendo las políticas públicas y manteniéndose en el poder. Eso es también una corrupción política y electoral y de esa hay mucha en España y el Ministerio de Fomento, con sus actuaciones, ha insuflado en muchas ocasiones que esto estuviera sucediendo. Se han comentado aquí por parte de varios de los proponentes en algunas de las iniciativas anteriores cómo se dan plazos, nuevos plazos, más plazos, pero siempre hay un común denominador. Cada vez que se dan plazos se genera una nueva iniciativa, se genera una nueva expectativa. Ya parece que esto está a punto de andar, que se ha adjudicado una obra, que ya está en ejecución, que ya vamos a tener con una próxima finalización. Y luego, después, nos damos cuenta que eso se empieza a caer el castillo de Naipes, se empiezan a frenar las infraestructuras, se empiezan a enrollar y no sabemos bien qué sucede con ellas. Ha pasado antes con la infraestructura que estaban comentando en Murcia, pero voy a contar un ejemplo de Granada. En Granada, el año hace ya prácticamente dos años, antes de entrar en la campaña electoral del 20 de diciembre, se decía por parte del Gobierno y por parte de todos los responsables del Partido Popular que el AVE estaría sin duda en diciembre ya dentro de la ciudad de Granada. Eso se decía conscientemente sabiendo que no era cierto, porque ya cuando nos avanzamos unos poquitos meses y nos metimos en la campaña, ya entonces, claro, decían cómo vamos a decir a los granadinos que el AVE no va a estar, hemos dicho que estaba en diciembre y no va a estar. Y se decía entonces que el AVE iba a estar no en diciembre, que iba a estar en febrero. Solamente había una diferencia, que pasaban dos o tres meses y, por lo tanto, tendrías que comprobarlo cuando hubieran pasado las elecciones. Eso le sirvió al Partido Popular seguramente para arañar un porcentaje de votos determinado. Pero de repente llegó enero, llegó febrero, llegó marzo, llegó abril, así podríamos seguir hasta el mes de septiembre, donde no solamente no estaba el AVE, sino que el Gobierno no dio, desde la máxima opacidad, absolutamente ninguna publicidad, ni dijo qué estaba pasando con el AVE, ni en qué estado de ejecución estaba, cuándo iba a estar o qué pasaba y sucedía con el mismo. A partir de ahí, el ministro Rafael Catalá, en funciones en ese momento, fue a Granada, pidió reunirse con todos los agentes económicos y sociales de la ciudad, con todos los partidos políticos y volvió a engañar premeditadamente a toda la ciudadanía, diciendo que ya el AVE iba a tener una fecha de finalización y que iba a estar en servicio en otoño de este año 2017, porque el problema que había en un tramo de Loja se había desatrancado y que ya entonces podía continuar la obra y que, repito, estarían los trenes terminados los tramos en verano y en septiembre estarían en servicio. Mariano Rajoy fue a un acto de su partido también hace poco tiempo y volvió a ratificar los plazos que estaba dando en este momento el ministro. Y de repente, Iñigo de la Serna, el ministro actual, va a Granada y entonces pues pincha un poco el globo y echa la pelota hacia adelante. ¿Y qué pelota echa hacia adelante? Diciendo que no va a estar en servicio en otoño, entonces será cuando estará terminado, estará en servicio en el mes de febrero y, por tanto, ya los granadinos tienen que confiar. ¿Cuál es el problema? El problema real es que un tramo que estaba presupuestado en 47 millones de euros por adjudicarlo rápido para electoralmente tomar carrerilla y coger ventaja lo adjudicaron en 23 millones. Y que, según la ley, cuando tú tienes que aumentar ese dinero no puedes hacerlo por un más de un 10% y, por tanto, 2,3 millones. Si eso decían que costaba 47, te lo presupuestan por 23, no es una baja temeraria, es una baja temerarísima, es ofensiva, porque todo el mundo sabe que no se puede hacer por 23 lo que te están diciendo inicialmente que cuesta 47. Y eso que ha llevado a que siga existiendo actualmente opacidad, porque con este ejemplo que estoy poniendo, Granada, o sea, no es simplemente donde está sucediendo esto, es en toda España. Y en este momento hay muchísimos tramos que tienen graves problemas administrativos con proyectos que son viables y tienen otros tramos que no tienen ningún problema administrativo, pero que precisamente no son viables. O porque no hubo estudios económicos suficientes, porque no se vio el impacto que podían tener esas infraestructuras y simplemente no tienen problema para su ejecución, aunque su rentabilidad, como ya se ha manifestado aquí también, en relación a aeropuertos, estaciones sin pasajeros, aeropuertos sin aviones, o sea, hemos visto ya y hoy en día eso en este sentido sigue sucediendo. Y por eso ya, para terminar, nosotros vamos a probar, evidentemente, que existe una página web que tenga todo este tipo de información y en abierto, pero también vamos a proponer dos puntos más. Uno, que se potencie la Oficina Nacional de Evaluación, a través de la cual se establezcan las inversiones prioritarias en los nuevos planes de infraestructuras en función de su rentabilidad social, económica, financiera y sus efectos de cohesión social, atendiendo a criterios objetivos de eficiencia y evaluación continua y transparencia. Y el séptimo, evaluar la creación de una oficina del Plan de Infraestructuras y Transportes para poder adquirir el modelo territorial que queremos para el país, modelo de movilidad más eficiencia, y que se incorporen los nuevos planes de infraestructuras de transportes. Con esto ya termino. Creo que no solamente atenderíamos a la transparencia, sino empezaríamos a realizar las infraestructuras que son necesarias y no por réditos políticos de ningún partido, como en este momento sucede con el Ministerio de Fomento y con el Partido Popular. Muchas gracias. Gracias, señor Salvador, por el Grupo Parlamentario... Gracias, señor Salvador. 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 Gracias por ver el video.